Música Con un aplauso a los coordinadores, les informamos que este día se realizó la campaña organizada por Radio Cadena Sonora y el Grupo Alba Visión, un quetzal para los bomberos voluntarios. La idea es devolver en una mínima parte a los socorristas del casco negro la atención que tienen con la población guatemalteca todos los días. Accidentes, fallecidos, heridos, incendios, traslados, rescate y un sinfín de servicios que los bomberos voluntarios realizan diariamente. Les cuestan muchos recursos financieros realizarlos. Por ello, Radio Cadena Sonora, bajo el lema de Ayúdanos a Ayudar, organizó esta actividad en el Estadio del Ejército, denominada un quetzal para los bomberos voluntarios. Cientos de guatemaltecos se hicieron presentes para poder entregar su donativo y así contribuir con este cuerpo de emergencia, que no importa ni la hora o el lugar de donde los llaman, ellos llegarán para auxiliar a quien lo necesite. La gente tanto se asmada, lo que pasa es que a veces no hay disponibilidad de tiempo y cuesta circular. Tenemos bomberos voluntarios diseminados en los alrededores del Estadio del Ejército y en las compañías, cualquiera de las 129 compañías, los únicos lugares. Parece que hay gente que está sorprendiendo en algunas calles lejos de compañías, siempre y cuando no tengan la chapa o bien la plaqueta que los identifica, no son bomberos, así que no se dejen sorprender. La verdad es que nos faltan fondos para poder completar para el pago del combustible de este año. Ya tenemos una deuda de más de 300 mil quetzales en llantas. Necesitamos comprar algún equipo que se nos desgastó con el trabajo este que se hizo, uniformes, necesitamos muchas cosas que nos hacen falta de equipo para poder funcionar y terminar el año para servirle a la gente como se merece. Lo que estamos recaudando para terminar el año de la mejor manera posible y que no nos haga falta nada para poder atender a la población guatemalteca. La meta de la segunda edición de Un Quetzal por los Bomberos, organizada por Radio Cadena Sonora, es de un millón de quetzales, por lo que agradecieron a la población guatemalteca para que este cuerpo de emergencia continúe sus labores. Y tenga la certeza que en cualquier situación de emergencia en la que usted se encuentre, los bomberos voluntarios estarán allí en ese lugar para asistirle. Y continuando con más información, la Policía Nacional Civil graduó este día a 209 elementos que ofrecerán sus servicios a la población desde los departamentos de investigación criminal y protección a la naturaleza. Debido a la falta de elementos de la División de Investigación Criminal de IC, la Policía Nacional Civil continúa enfocada en poder brindar más cursos y así poder graduar a más elementos, tal y como sucediera hoy, donde más de 108 elementos de esta división se graduaron satisfactoriamente para unirse a las fuerzas policiales y sumar así 109 efectivos de la División de Protección a la Naturaleza. Esto como parte del fortalecimiento a la PNC. Los cuales inmediatamente se incorporarán a las unidades especialistas. En el caso de las unidades del Departamento de Investigación Criminal, este grupo que se le ayuda al día de hoy, ellos dan con la especialidad en trata de personas y lo que es trata y violencia contra menores y niños específicamente. Según el director policial, también se necesita la colaboración del ciudadano para poder denunciar los hechos delictivos o de violación a los derechos vitales y así poder minimizar los actos al margen de la ley. Felicitamos a los graduados que con su logro fortalecen la esperanza de un mejor servicio. Las cárceles del país, mientras tanto, continúan evidenciando corrupción. El sistema penitenciario realiza una requisa este día en la granja penal de la cárcel del Boquerón, donde se incautaron teléfonos móviles, armas y drogas también. Es la requisa número 1117. Se llevó a cabo este día en la cárcel del Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa. Desde tempranas horas, elementos de las fuerzas de seguridad, el sistema penitenciario y el Ministerio Público ingresaron a este centro preventivo con el fin de requisar el lugar, donde localizaron 100 teléfonos celulares y varios paquetes conteniendo droga, conocida como marihuana. Según autoridades, se trabaja en este lugar, ya que también se encontraron listas que contenían números de teléfono de empresarios del transporte urbano y extraurbano, que han sido víctimas de amenazas. Derivado de este procedimiento, que aún continúa, hasta el momento van a incautación de 50 teléfonos móviles, celulares. Tenemos un total de 170 municiones calibre 9 milímetros incautados, 36 paquetes con un peso aproximado de dos libras y media, estos conteniendo marihuana y, por último, seis armas de fuego. Y lamentablemente, la incursión de menores de edad en actos fuera de la ley es cada vez más evidente en el país. En lo que va del presente año, la policía reporta la captura de más de 1.600 adolescentes. Hasta el momento se reporta la captura de más de 1.000 menores de edad por distintos hechos delictivos, por lo que las autoridades de la Policía Nacional Civil se encuentran preocupadas, pues estos números demuestran que cada día los jóvenes se involucran en las distintas clicas de mareros que operan en el país. Además de esto, en las últimas horas se reportó la captura de otro menor de edad vinculado al delito de asesinato, quien fue golpeado por una turba de personas. La Policía Nacional Civil lo rescata y también lo remite al juzgado de menores en conflicto con la ley penal, ya que está siendo acusado de haberle disparado y darle muerte a una persona nacional, seis. Y cabe mencionar que la Policía Nacional Civil en este año va remitiendo a 1.659 menores de enero a la fecha por distintos delitos de que estos hayan ocurrido. Según las autoridades, los menores de edad no solo son vinculados a clicas, sino que son usados para transportar droga o incluso hasta para ayudar a sicarios. El juzgado de mayor riesgo A negó la solicitud de reformar el delito solicitada por la defensa de la ex asistente del asesor de gobernación, Víctor Rivera, asesinado el 7 de abril de 2008. María del Rosario Melgar Martínez está sindicada del delito de ejecución y según sus abogados, las acusaciones del Ministerio Público no tienen validez porque el arma utilizada para el crimen no pertenece a la acusada. Como se ha dicho, la defensa de la mujer pide que se cambie el delito de ejecución por el de encubrimiento propio. Por otra parte, el juzgado décimo de instancia penal continuará conociendo el caso de la estafa millonaria del desaparecido Banco del Café. La sala de apelaciones no aceptó recusar al juez que preside ese organismo. Que la defensa de los sindicados del caso Bancafé y personeros del Van Guad presentaran una recusación en contra del juez décimo Walter Villatoro por haber externado opinión en el caso por el cual solicitaban que el juzgado no conociera más el proceso. La sala segunda de apelaciones resolvió no alugar la petición de recusación y este juzgado continuará conociendo el caso. El juez décimo de primera instancia penal continúe conociendo sin ningún obstáculo el proceso que se sigue en contra de los personeros del grupo financiero del país Bancafé. Por razones del recusamiento, se habían suspendido las diligencias e investigaciones en el caso, pero al retomarse el proceso en el juzgado, éstas vuelven a activarse en el proceso. Revierte nuevamente en continuar la investigación y obviamente genera que el señor juez en clase del Ministerio Público para que plantee ya el acto conclusivo en razón. Esto da viabilidad a que el caso continúe y se dilucide la situación jurídica de los procesados. Más de 20.000 elementos de la Policía Nacional Civil estarán al resguardo de los guatemaltecos a partir del 1 de diciembre según las autoridades de la institución. Están en alerta desde el 7 de noviembre debido a la emergencia sísmica, situación que es aprovechada por algunos malos guatemaltecos para cometer ilícitos. La policía continúa en alerta en San Marcos, donde están asignados más de 3.500 elementos y se informó que en la época navideña es cuando ocurren el mayor número de asaltos, pero este año se pretende garantizar la seguridad del país de manera integral. Y continuamos con una noticia que llenó de tristeza al gremio artístico y a la población en general. Tras el fallecimiento del artista guatemalteco César Galvez, los músicos de la orquesta India Maya aseguran que no dejarán morir el legado del maestro Checha. La orquesta ya no será la misma, pero seguirán adelante con sus presentaciones artísticas. Un vacío sienten los integrantes de la India Maya Caballero. Checha, su director, ya no los dirigirá. Con camisas negras, la agrupación acompañó el cuerpo del artista nacional. Guardan el luto de aquel que consideraron un maestro. Ahora le recuerdan, pero están conscientes de que la agrupación no debe desaparecer. Y la verdad, todos estamos destrozados, porque la verdad, nueve años de andar aquí con la marimba y con él y todo. ¿Qué pasará con el grupo? ¿Han pensado ustedes en ese momento? Seguir adelante, como él nos decía. Seguir adelante. Él nos decía que nosotros éramos su segunda familia. La agrupación tiene que seguir, ¿verdad? Nosotros a veces tocábamos en el maestro cuando él se sentía cansado, se iba a descansar al bus, ¿verdad? Pues ahora tenemos que seguir trabajando, pero nos tenemos que acostumbrar a que él ya no está físicamente con nosotros y va a ser muy duro. Se siente ahorita vacío, porque obvio, faltó el maestro. Y es una gran tristeza que uno no, como le dijera yo, que así, triste, triste, porque él la pérdida era maestro. Nancy Galvez, hija del artista, recuerda que Checha fue un ejemplar papá. También sus conocidos le recuerdan al músico como un gran amigo. Para mí toda su trayectoria fue un orgullo ver que la gente como lo quería, donde él iba, tenía amigos. Él era muy humilde, él se daba a su pueblo, se daba a su gente. Y fue un gran ejemplo que nos dejó a nosotros. Él era una persona que apoyaba a todo el mundo. Artísticamente él apoyaba a todo el mundo y no es mentira lo que digo, todos lo saben. Era una persona que nunca fue egoísta, nunca conoció lo que era esto, no. Él, si a él le podía echar la mano a uno, se la echaba la mano ahí, porque era una persona muy querida. Esa gente que disfrutó bailando con la música de Don Checha, pues ahora nos toca hacer un minuto de silencio por él, pero también un largo tiempo de aplausos para recordarlo y saber que desde el cielo, él va a seguir amenizando y alegrando los corazones de los guatemaltecos, definitivamente. Checha y su india maya caballero vivirá siempre en los corazones de aquellos guatemaltecos amantes a su música. El cuerpo del músico es velado en una funeraria en la zona 9. Mañana sábado le darán el último adiós. El artista nacional Cestar Galvez, mejor conocido como Checha, y su india maya caballero será homenajeado por varias marimbas, después será sepultado en el cementerio general.